Hoy estoy afuera del Restore, Las Vegas. Vamos a ver qué cosas nos encontramos aquí, porque en otros estados he encontrado unos candelabros preciosísimos. Y uno de los candelabros que yo tengo dentro de mi casa, no, ¿saben qué? Dos. Uno que yo le llamo la araña, que tiene muchos brazos, tiene como nueve o dieciséis luces, no recuerdo con exactitud. Y otro que es de puro cristal. Entonces vamos a ver qué nos encontramos hoy. Está todo este set gigantísimo, todo el set, por dos mil ochocientos dólares. Tiene sillas para estar al lado de la alberca, una mesa enorme, está súper bien. La verdad no sabría decirles, oh Dios mío, allá veo lámparas de pared, ahorita vamos para allá. Pero antes de ir para allá, quiero mostrarles esta pieza. Creo que es aquí para poner una pelanta. Uy, es pesadísima. Y dice as is. Entonces, sí, sí, lo veo que trae daño acá en la parte de abajo. Pero igual, ya les he enseñado cómo se repara eso, ¿verdad? Con periódico y hieso de pared. O, si no tienen el yeso, pueden utilizar hasta harina, como hacer un engrudo. Lo parchan, lo sellan bien bien, lo lijan y lo pintan. Y queda como nuevo, no se le nota para nada. Está preciosa esta pieza. Y les digo, es muy pesada. Lo de arriba sí es hierro forjado, pero lo de abajo veo que eso sí es... Es más como yeso. Muy labrada la pieza. Vamos a ver las lámparas de pared. ¡Ay, sí, Tuchu! Quieren 150 por esta. Ah, bueno, es Warowski. Eso sí, en cuanto tocas el cristal se puede sentir el peso. ¡Oh, quiero esto en aretes! ¡Oh, quiero esto en aretes! Por esta piden 200. Son piezas muy, pero muy bonitas, la verdad. Acá arriba tienen otras. En casa, yo en el baño tengo esta, pero la mía es completamente redonda. ¡Ay, quiero ver el precio, pero... ¡Tú echa parrita! 125. Creo que está bien, parece que son cristales. A ver, no incluidas en el 50% de los discos. Ah, están al 50% de las lámparas, pero estas no están incluidas. Ok, gracias. Gracias, pero no gracias. ¡Uy, no, señor! ¡Ay, para la próxima, joven! Siempre en estas tiendas tienen muchísimo material para construir. Yo ya les he platicado que el baño que tenemos David y yo, la regadera, el área de la regadera, todo lo construimos con materiales de esta tienda. No exactamente esta tienda, pero la tienda que está en Arizona. Es nada más esperar a que salga una muy buena oportunidad con muchas piezas para completar tu proyecto. Vamos a ver esta sección. Aquí es donde de pronto les digo que hay candelabros de cristal. Muy bonitos, pero los que estaban allá no se me hicieron precios muy accesibles. ¡Oh, wow! Se tiene como vidrio, espejo aquí. Parece como una jaula. ¡Qué bonito está! Vamos a ver el precio. Y recuerden, estas sí están a 50% de descuento. No tiene precio, es gratis. Y en la agarre primero. Ok, no se crean, porque si los desgreñan no va a ser mi culpa. Ya que salga Lidia dijo que era gratis. Y tómate la de las greñas al piso. ¡Ay, qué modernas estas lámparas! Para poner la televisión encima de esto, tienen acá abajo calentón. Por esta pieza piden mil dólares y tienen el 40% de descuento. ¡Oh! Tienen timas. Vamos a ver. Acá hay otra. Está por 8.50 más el 40. ¡Wow! Tienen muchas, ¿eh? ¡Ay, esta preciosura ya se vendió! Esta me encanta porque tiene piedra todo alrededor. Entonces tú le puedes poner lo que sea y nunca se te daña. Bueno, lo menos que se te caiga algo pesado y quebres esta pieza. ¡Uy, ya se vendió! Y esta tiene unos cristales abajo. Se ve que es plástico, ¿verdad? Pero yo creo que ya encendido, han de brillar muy bonito. Y esta piden mil doscientos. ¡Apa! Y esta piden mil doscientos. ¡Apa! ¡Gracias! 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 Tenía miedo que esta pieza Se abriera de otra forma Le falta un tornillo ¿Qué es esto? Es como para la entrada de una casa Tiene un espejo Está muy interesante la pieza Vean esta lámpara majestuosa Esta El estilo del desierto Y véanla nada más Qué trabajo hicieron aquí Tiene ahí dentro un nativo americano Arriba de su caballo Y acá hay otra lámpara Esta lámpara está muy bien trabajada Es muy bonita La otra que les acabo de enseñar Es de brass El material, ese material Siempre les digo, se van a acabar ustedes primero Antes de que ese material Vamos a ver las obras de arte que tienen A verlo más de cerquitas Este Restore es enorme Enorme Hay tanto de dónde escoger Este por $70 dólares Es un plantero Y si es pesado Eso me gusta ver Cuando algo tiene buena calidad Están muy pesados Oh rayos y centellas Vean estas piezas Por $125 dólares cada una Para ir al lado de la cama Old ¿Qué dice? Old storage Oh y si es granito Esta parte de aquí Esto es lo que les digo Que estas piezas Pues te pueden durar una vida entera Si las quieras The roasted bean Miren amantes del café Seremos amigos Para toda la vida Vamos a ver para acá Allá como que vi una Una pieza bonita Estos cuadros Me encanta cuando tienen el marco bien trabajado Porque igual tú le puedes cambiar a un espejo O algo más Oh estos medallones Uy están bien pesadísimos Wow son dos Son gigantescos Miren mi manita comparado de ella Un gran pájaro ahí arriba Y la pieza que vi allá a lo lejos es esta Please Chris said this is naughty bench Please To not see O sea que no es una banca Entonces que es Que se les ocurre que es esto Es fierro No Con madera muy muy livianita No se que es la verdad No se si es nada mas como para un spoil Tienen Tienen Tantos muebles Tantos muebles aquí Vean estos sillones Vean estos sillones Vean estos sillones Les digo fiebre de jungla ya se soltó aquí Vean esto Creo que mi hermana Sara Pelucas tenía algo así Tenía un sillón que estaba Si mal no recuerdo tenía un cuarto de jungla ella también Esta silla es hermoso como le llego Son pesadas estas sillas A ver Por ella están pidiendo 60 nada mas Es lo que le llaman un statement piece Que van a las orillas de los sillones Me encanta Ya se que a muchas personas no les gusta esto Pero para mi de verdad es como un Mi mero mole Que hagan cosas tan labradas Tan bonitas Ay acabo algo mas Ahorita que no hay nadie Aprovecho para irme para este lado Miren una cama sillón Esto para la entrada Vamos a ver 100 dólares Esta muy bien Si han visto que ya las están haciendo repurpose Ahorita que las lijan y las pintan de blanco Se ven super bonitas Hay televisiones Por esta gigante piden 100 dólares Vitrinas para la cocina Está muy padre esta localidad de Las Vegas Este resort Tantos cajones como para las oficinas Mesas Y creo que yo ya estoy terminando con mi recorrido Por este piden 300 dólares Tiene A ver este Oh my god Pero está quebrado de aquí Es como puro vidrio esto Y me imagino que este va con el Y miren nada mas Esos knobs de cristal Estas cosas Wow Como brillan Me siento como un cuervo Aquí hay muchas muchas sillas Que nada mas vienen como que Unan de ellas Esta ya tiene el 50% de descuento Entonces se saldría en 150 dólares La cama con su cabecera Acá hay una de puro De puro De pura madera Perdón 250 Carved Está trabajada la madera Aquí una ya mas tranquilita Por 300 Esta es una Acá hay una con cajones y todo Y por este se piden 600 Y viene con 3 piezas La cama La cajonera Es el estante que va al lado de la cama Y esta Esta está muy bien ahorita Ya ven que están usando el Lo rústico Oh todavía tiene incluso su El hardware pegado Esta es una mesa bien grande Para 8 personas se puede hacer Esta pieza está hasta nueva Está dentro de la caja todavía Y por este lado Tienen todo repleto De los tornillos Para los cajones Para que hagan Slide in Slide out Para que salgan Y entren súper fácil Mi papá Yo creo que se vuelve loco En esta tienda Me encanta ir Me encanta venir Más bien Bueno Estas lámparas son mías Nos vamos Con ellas Yo no sé cómo me las voy a llevar Adentro de Jovita Pero van hasta el estado de Arizona Creo que esta es una muy buena opción Para las personas Que están remodelando su casa Que trabajan haciendo Handy jobs Todo ese tipo de trabajos Puede uno arreglar las casas Muy económicamente O arreglar tu casa Súper súper bonita Miren súper económico Ah no les platiqué El hombre que me ayudó Con las lámparas Porque platiqué con un hombre Allá atrás Me dijo que El otro día trajeron Unas más grandes Y me dijo Súper bonitas Entonces dijo Es cuestión de nada más Estar viniendo muy seguido Y pues sí Es lo mismo Que en todas las segundas No siempre va a haber lo mismo Pero a veces Vas a encontrar cosas mejores A ver este Ok He terminado Yo me voy de aquí O las barbas De mi tía Petunia No siempre va a haber lo mismo No siempre va a haber lo mismo